¡Suscríbete al canal! ¡A las aceras! ¡Ir por ahí está prohibido! ¿Has visto a Papá Noel? ¡Vale! ¡Es un sueño! ¡Voy a la cama! ¿Qué haces, Tiki? ¿Ves? ¡No estás soñando! Entonces todo esto... ¡Esto parece una pesadilla! ¡Tiki, puntos, fuera! ¡Papá Noel! ¿Has visto a Papá Noel? ¿Papá Noel? Pero aún no es Navidad. Soy Natia, chamac. Si quieren primicias, vean las noticias. París ha sido literalmente invadida por juguetes que buscan a Papá Noel. Aquí el comandante Osisky. Papá Noel, tus juguetes nos pertenecen. Si no te rindes inmediatamente, serrás del responsable de que París haga boom. ¿Pero qué ocurre? ¡Cadnoir! ¡No sabes lo que he encontrado! Creo que sí lo sé, mi Lady. Estoy con Papá Noel en la pista de hielo. Voy para allá. ¡No me lo creo! ¿De verdad eres Papá Noel? ¡No! Soy el Conejo de Pascua disfrazado. No me ves las orejas por ahí. ¡Claro que soy Papá Noel! ¡Oh! ¡Vale! Pues debes saber que me he portado muy bien. ¡Huelo a fuego de leña y a galletas de canela! ¡Papá Noel tiene que estar cerca! ¡Soldados! ¡Formación! ¡A sus órdenes, coronel Guau-Guau! ¡Seguidme por aquí! ¡Buscando a Papá Noel por ahí! Para Luna, Maya y Talía. Cuando les cuente esto, a mis hijas se volverán locas. ¡Papá Noel! Me alegro de verle. ¿Pero qué hace aquí? ¿Aún no es Navidad? Pues no lo sé. Estaba supervisando la producción de juguetes para Navidad con mis duendes y de pronto... ¡Bum! ¡Mi trineo estaba en el cielo de París! ¡Unos grandes peces lo destruyeron! ¡Mis renos pudieron huir, pero de no ser por Cat Noir, me habrían capturado! ¿No crees que todo esto es demasiado extraño? ¿Más extraño que luchar con la reencarnación de un faraón o con Messie Pigeon demonizado por mariposas mágicas? ¡Ah! ¡Os pillé! ¡Oh! 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 ¡Oh!